Me voy, me voy, me voy Ya regresaré, dirás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Ya regresaré, dirás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de que Te olvidaste de mí, sin consideración Querías jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y de nuevo al ataque, puro ritmo y sabor Y mi peorle, y los de tu mamá Me voy, me voy, me voy Ya regresaré, dirás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Ya regresaré, dirás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de que Te olvidaste de mí, sin consideración Querías jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y nos vamos, pero regresamos Y mi peorle, y los de tu mamá ¡Suscríbete al canal!